Buenas noticias para la familia Novillo. No festeje, no festeje. Buenas noticias para la familia Novillo. Secretario de Gobierno Mario Escandizo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va Fabián y Carolina? Bueno, Carolina, te están saludando. Sí, sí, lo estoy escuchando. Buenos días. ¿Cómo estás, señor? Buen día, muy bien. Bueno, a ver, ¿cuáles son las buenas noticias que hay para Jimena, sobre todo, y para toda la familia Novillo? En principio, el día sábado, estuvo el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Payaref, con el intendente, y el día martes estaría llegando la primer tanda de tickets para construir la vivienda de la familia Novillo, son 13.000 pesos. Bueno, llegan los primeros tickets. A ver, esta es una, Martín, una excelente noticia que están recibiendo, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, que la verdad que, bueno, es una buena noticia, pero bueno, estamos ahora... Bien, bien, vamos bien. Su nombre, discúlpeme, me lo olvidé. Liliana. Liliana, bueno, ¿y dónde está el terreno? No, todavía no tenemos ninguno, o sea, estamos esperando. Bueno, a ver, perdón, me crucé en cámara, pero... Están 3.000 pesos, a ver qué es que te hizo, acláreme. Está el dinero, pero no está el terreno todavía. Volvemos a lo primero, nosotros... Discúlpeme, parece una toma de pelo. Sí, sí, porque se está trabajando para todo esto. Inclusive, ellos están ahora acá porque desde provincia y desde la municipalidad se logró conseguir el dinero para poder alquilar, dada la situación que tienen ellos, que tienen las familias separadas, ahora porque está la señora por un lado y Martín con las otras nenas por el otro lado, desde Desarrollo Social de la provincia, en conjunto con el intendente, se logró llegar a un acuerdo que se alquile una cabaña de estas temporarias hasta que... Se resuelva el tema de la vivienda. ...del alquiler. Si conseguimos un alquiler urgente, y por eso es que apelamos ahora a la solidaridad de la gente, un alquiler urgente para la familia Novillo, mínimo dos dormitorios, ya que es una familia con tres nenes... Y obviamente con todos los servicios por las situaciones... Exactamente. Así que bueno, están los tickets para comenzar a construir la casa, no está el terreno, pero por lo menos está la posibilidad de un alquiler. Ahora, ¿se consigue alquiler en Bolsón en esta época? Hemos estado buscando, está difícil, está difícil, por eso apelamos al que tenga para alquilar una casita, que nos llamen, que se comuniquen con la municipalidad que la plata está para el alquiler, aunque sea temporal, porque queremos salir rápido y queremos... El dinero está seguro. El dinero está seguro, sí. A ver, ¿qué requisito tiene que tener la casa? Sí, todos los servicios, completo. La casa tiene que ser bastante seca, porque no puede estar en medio de la humedad y bueno, habitable. Dos dormitorios... Dos dormitorios, sí. Lo básico. Lo básico, sí, de una casa. Correcto. Jimena, ¿se mueve con silla de ruedas, camina por su propio medio, esto es un impedimento? No, ella camina por sus propios medios, pero si bien ella está, digamos, está bien, gracias a Dios, pero hay que tomar todas las medidas siempre por el tema de que ella sigue tomando medicaciones, que son quimioterapia, y generalmente hay momentos en donde ella amanece muy cansada, muy débil, y tiene que permanecer, digamos, en cama, descansando por justamente las defensas. Correcto. Sí. Candizo, ¿cómo tiene que hacer aquella persona que tenga una casa con dos dormitorios y la quiera alquilar por tres, cuatro, seis, ocho, con la cantidad de meses que sean necesarias? Yo te doy los teléfonos nuestros, el de la oficina es 4493813, y el particular mío es 15438-0633, nos pone a llamar en cualquier horario, y si no el tuyo Martínez es 154-317381. Ahora, parece que nunca vamos a terminar con una buena noticia. Parece que no, pero... Venimos con la noticia de que ya había fondos para comenzar a construir, estamos frenados con el terreno. Bueno, ahora tenemos nuevamente una noticia de que hay para pagar un alquiler, pero no se consigue el alquiler. Exactamente. Y bueno, esperamos que del Consejo salgan las buenas noticias completas, ya que mañana seccionan y trabajen estos temas en los terrenos. Bueno, no solamente mi familia necesitamos, sino que hay dos familias más que lo necesitan también. Correcto. ¿Están incluidos los temas, Escantizo? Bueno, se lo deberíamos preguntar a alguien del Consejo. Bueno, se lo presentamos la semana pasada para que se instruyan. Así que creemos que se va a tratar. De todas maneras, a lo que apelamos ahora es a la solidaridad, nuevamente te lo repito, una casa que sea de alquiler temporario por tres, cuatro días, una semana, quince días, hasta que logremos conseguir un alquiler permanente, hasta que logremos tener el terreno... Obvieron un alquiler permanente. Un alquiler permanente, pero ellos se tienen que mudar ya. Lo que te decía es que la familia está separada. Y Martín está con dos de los nenes y la señora está con la nena. Entonces, en otro lado, no tenemos que permitir esto. Bueno, muchas gracias. Muy bien, hasta luego.